Suelta la sopa, suelta la sopa, suelta la sopa. De regreso acá en Suelta la Sopa y les cuento algo. Hoy nos sentimos súper de verdad contentos porque ayer se celebró en Puerto Rico el esperado bautizo de nuestra sobrina, de Alay, Alayjita, de Adamari López y Toni Costa. Nuestros amigos de Un Nuevo Día estuvieron allá y se la pasaron pues increíble. Y vamos a ver lo que ellos nos contaron. Adelante. Estuvo un poco malcriada por todos los tíos, por todo el cariño de los que estamos aquí. Sí, se portó súper bien el de iglesia y se ha portado muy bien ahora. Lloró un poquito porque tenía hambre y el pasar de mano en mano la cansó. Mira, se me acaba de quedar dormida, déjame ver si le puedo quitarle vivir. No, no está suficiente dormida todavía. Pero estoy feliz, feliz de haber podido compartir con tanta familia, con tanta gente linda. Hablé con ella y le dije que se comportara porque era su bautismo, pero no, ha estado muy bien, ha estado muy bien, la verdad que sí, contentos. Una bendición celebrar el bautizo de Alaya y entonces quisimos botar la casa por la ventana. Pusimos flores hasta en el microondas. Si ustedes piensan que han tenido suficiente de mí, no, porque regreso el lunes 6. ¡Felicitaciones Ada, felicitaciones Tony, qué bella está Alaya! Ayer puse un comentario en mi página de Facebook diciendo que regresaba este lunes a Amari. Bueno, qué cantidad de comentarios de la gente feliz de que regresa a un nuevo día. Por supuesto que para Amari no solamente fue el bautizo y ella ha celebrado muchas cosas importantes con la niña. Su primer día de la madre, el primer día del padre de Tony, ella celebra el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, pero esta ha sido la celebración más importante porque la llevó a agradecerle a Dios el milagro de haberse convertido en madre. Ay, Dios mío, yo estoy segura que Doña Vidalina y Don Luis, donde Dios los tiene, están sonriendo por ver el milagro de la vida y el sueño de su hija materializado en ese pedacito de carne llamado Alaya, Dios mío. A cuatro meses de que nace esta bebé, vemos cómo la familia vuelve a unirse completa. Felicidades, Ada, Mari, Tony. Besitos. Ay, mi caro, casi me hace llorar con tu comentario. Sabes, yo quiero mucho a Ada, Mari, yo creo que igual que todo el público, es una niña muy linda. Estamos, qué bella es Alaya, ¿no, Gorgito? Esos ojos que tiene. Qué ojos. Es preciosa, era lo que todo el mundo estaba comentando ayer, la noticia sin duda de las más vistas. Yo tuve la oportunidad de comer con Lucho Borrego, que es director de TV y Novelas, también andaba persiguiendo la nota, al igual que todos. La mujer que más vende, la mujer que todo el mundo quiere ver, va a estar el lunes en Un Nuevo Día y se llama Ada, Mari, López. Así es, y ahora sí. Señores, estamos muy contentos de que regresa a Ada, Mari, a Un Nuevo Día y claro, hay que reconocer que para ella va a ser muy difícil, porque ya después de estar con Alaya 24 horas, estar pues fuera de la casa va a ser difícil, pero... Sabes, ¿qué sé? Que Tony la va a ayudar muchísimo. Que Tony se queda con ella y que es un buen papá. Gracias. 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 Gracias.